Se llevó a cabo el partido de fútbol por la paz y la solidaridad, cuyo objetivo era ayudar a personas de la tercera edad. La finalidad, paz y solidaridad, ¿sí? ¿Por qué? Paz por el proceso, solidaridad porque hay un bolo solidario para recolectar fondos para los abuelos. Para venderle la imagen del adulto mayor de la vereda de la independencia, ¿qué es lo que más me interesa? Cumplirle a la misión que el señor Todopoderoso me ha encomendado, que es el adulto mayor. Lo demás viene por arandela o añadidura, pero sí, sinceramente, allá hay un cuadro de abuelos que los traje para que conocieran el estadio. Esa es la finalidad, regalarle una muda de ropa a cada abuelo y hacer algunas mejoras si alcanzaba, pero no encontré el apoyo que yo esperaba. El organizador del evento se mostró agradecido y satisfecho con los participantes del encuentro deportivo. Agradecerle a ustedes esa referencia con el espectáculo de esta noche, que es beneficioso a los adultos mayores y, sinceramente, de corazón, un abrazo a mi coronel, el comandante del batallón, el Bagra, que está aquí cumpliendo, igual que el doctor Álvaro Rusi Sierra, juez cuarto penal, el ingeniero Marino, el ingeniero Mariano, que es el gerente de iluminación de Yariguié. Si hay las personalidades que el cual le invité, pues están acá, la mayor parte, que es lo importante. Gracias a esta labor, los adultos mayores del asilo ubicado en la vereda La Independencia tendrán la posibilidad de recibir un detalle en esta Navidad. Gracias.